Producciones El Pollo presenta... Él es Tomate y ella es Zanahoria Tomate y Zanahoria Zanahoria y Tomate Ella es Zanahoria Y él es un Tomate Zanahoria y Tomate Tomate y Zanahoria Tomate y Zanahoria Después de Reyes Eh, Zanahoria, ¿qué te trajeron ayer los Reyes? ¿Por qué iban a traerme algo? Soy una Zanahoria Pues a mí sí que me han traído algo ¿Y eso? Eres un Tomate, ¿cómo te conocen? Basta con escribirles una carta Mira, yo he escrito esta A ver... Queridos Reyes Magos, este año he sido muy bueno Y me gustaría que me trajerais unos zapatos altos Ahora soy más alto que tú Pero esto no tiene ningún sentido, o sea, para empezar Eso de que has sido muy bueno es mentira Te subiste al tejado Mentiste diciendo que tu podrido era chocolate Echaste a patata de la nevera En noviembre destruiste el universo dos veces Y la semana pasada hiciste que los japoneses invadieran el mundo Ya, bueno, pero... Y además, ¿cómo sabían dónde vives? No hay ninguna dirección en la carta Y ni siquiera mencionas que eres un tomate ¿Se supone que deben darlo por hecho o algo? Nada de eso importa, porque son mágicos Escribes lo que quieres, te lo traen y ya Es simple Y oye, ahora que lo pienso, ¿tú no eras judío? O sea, ¿los reyes no forman parte de la Navidad o algo? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la diferencia entre la ignorancia y la indiferencia? ¿Qué? Pues eso, ni lo sé ni me importa .